¿Cuántos de nosotros usamos el mismo password en todos lados? O sea, tampoco nosotros estamos calificados para utilizar password. La otra cosa en la cual tengo planes de trabajar, no he empezado a trabajar todavía fuertemente, es Moodle desconectado. Si he trabajado con estudiantes que han hecho varias implementaciones parciales de un Moodle desconectado, es posible, pero es bastante complejo. He estado involucrado en varios proyectos que han intentado hacer un Moodle que funciona aún cuando no vemos, digamos, funciona del lado del usuario, aún cuando no vemos al servidor, limitadamente, con los contenidos que se ha bajado especulativamente. Pero es un trabajo bastante complejo y terminarlo va a tomar dedicación y trabajo muy en detalle. Y es muy importante, bueno, nosotros estamos haciendo bastante trabajo de conectar Moodle a distintos repositorios, incluyendo repositorios que están dentro del servidor de la escuela. Yo solo estoy demorando para el trabajo que voy a hacer en Moodle 2.0. En este momento estoy basado en 1.9. Y, bueno, esto es un poco una repetición de lo que les estaba contando. Una de las cosas que quiero hacer es eliminar la mayor parte del texto que aparece en la interfase. No del texto que los usuarios utilizan, sino el texto que aparece, digamos, en las acciones. Y conificar lo más posible la interfase para hacerla más fácil de usar, más fácil de explorar para los chicos y más fácil de traducir. Más liviana de traducir al tener más iconificada la interfase. Y hay un elemento que aquí no, que creo que no lo tengo mencionado en el texto aquí, pero la gente del equipo de educación de OLPC por momentos ha sido muy crítica con Moodle. Y me ha dicho, bueno, estoy trabajando con chicos de 6 años, ¿sí? Y quiero poner un mensaje, quiero poner, digamos, al chico, a los niños les estoy pidiendo que hagan algo. Y hacer algo en Moodle es, no sé, participar en un wiki. Es todo en base a texto, ¿sí? Y cuando los chicos no tienen todavía demasiado manejo de la escritura, eso es difícil. Entonces, lo que me dijo es, bueno, yo quiero tener un foro. Bueno, pongo un foro y digo, poner un mensaje. Y me dice, y Moodle dice, bueno, el título, el mensaje, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto esta mujer, se ha vuelto, y muy frontalmente me dice, yo no quiero escribir, quiero pintar acá. ¿Sí? Y en base a eso he empezado a trabajar con un estudiante, un estudiante que ha colaborado con nosotros a través de Google Summer of Code, que ha sido excepcional y ha preparado una herramienta con la cual podemos, todavía no está terminado, pero podemos, en cualquier espacio de texto, en cualquier campo de texto, podemos, en los mismos en los que tenemos un editor de HTML, podemos decir, quiero dibujar acá. Y se convierte en un gráfico. Y pintamos, digamos, directamente dibujamos con algo ahí. Y eso toma bastante trabajo terminarlo, estamos en ese proceso, pero creo que para el espacio de escuelas primarias es una herramienta de uso muy fuerte. Hay una cosa más interesante que ha sucedido recientemente, que una maestra inglesa muy práctica en el uso de Moodle ha publicado un libro de técnicas para el uso de Moodle en colegios primarios. Todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero mi intención es leerlo e incorporar la mayor cantidad de ideas, simplificando la interfaz de Moodle, siguiendo los patrones de uso que ella promueve. Y bueno, y una de las cosas claves para mí, desde mi punto de vista, es decir, de la misma manera que antes de que apareciera el iPod en el mercado, había varios aparatos similares, tenían 400 menúes, 300 botones, eran inusables. Pasaba música, igual que el iPod, pero eran absolutamente inusables. Y hay una virtud en quitar opciones y quitar opciones y tomar decisiones de alguna manera ejecutiva y decir, conozco a mi usuario y quito opciones y quito opciones y quito opciones. Y el trabajo de pulido de un Moodle que no va a ser útil en otros entornos, probablemente, pero que apunta a ser útil específicamente en escuelas primarias, es el trabajo en el cual me estoy embarcando. Naturalmente, lo ideal sería poder incorporarlo a la plataforma estándar de Moodle de manera que sea una opción de pedir, dame una interfaz simplificada. No sé cuán factible es eso, porque cuando uno dice, dame una interfaz simplificada, dice, dame una interfaz simplificada con las opciones que yo quiero, es decir, lee mi mente. Adivina. Y eso es imposible. O sea, la interfaz simplificada que funciona para un primario, no es la misma que funciona para un terciario, o para un entorno empresario, o para un secundario. Entonces, eso es importante. No sé, no estoy seguro cómo vamos a ver de incorporarlo en la versión oficial de Moodle, pero para la versión que estamos utilizando en OLPC, muy claramente orientada a escuelas primarias y a usuarios sin experiencia previa, en uso de Moodle o con muy limitada experiencia previa, creo que tenemos muy en claro cuál es el camino a seguir. Y entonces, una de las cosas que a mí me pasa a nosotros, cuando hablamos de OLPC, tenemos un montón de juguetes con los que estamos jugando y cosas interesantes, pero en realidad, todas las cosas que tenemos, todos los programas que tenemos, el hardware que tenemos, lo tenemos en gran parte porque hemos trabajado mucho con gente como ustedes. No estaríamos acá si no hubiera mucha gente como ustedes que decidió no mirar televisión y desamigarse un montón de gente en Facebook y dedicar el tiempo tal vez a un poco otra cosa y acercarse, por ejemplo, a nuestro wiki y ayudarnos a documentar cosas o ayudarnos a explorar cosas o participar en nuestras listas de correo. En este momento tenemos una lista que se llama LPC Sur, donde hay muchísimos maestros de Uruguay, ahora de La Rioja, también de Perú. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos están faltando es gente que conozca sobre Moodle, que pueda hablar, digamos, los maestros conocen bastante la laptop, pero están perdidos en cuanto al uso de Moodle. Nos está faltando eso, nos están faltando participantes. Si a ustedes les interesa jugar con Sugar, algo que es importante, y no sé si lo mencioné, el sistema operativo que tenemos dentro de la laptop utiliza un entorno de ventanas un poco diferente a lo que nosotros usamos convencionalmente, pero que funciona muy bien con chicos de edad de escuela primaria, que se llama Sugar. Pero ustedes también eso lo pueden hacer andar en su laptop convencional. No anda tan bien, ni tan pulido, ni tan sexy como si tuvieran antenitas verdes, pero es muy útil para explorarlo y para entender cómo funciona. Y ustedes, utilizándolo, pueden de alguna manera empezar a ayudarnos. Si encuentran un bug, reportándolo. O si tienen ideas interesantes, o si se ponen a, o se meten a jugar con el código, que es un código muy simple y escrito en Python. Son todas puertas que están abiertas para gente curiosa que no ha dejado que le apaguen la curiosidad y que tiene ganas de jugar. Y a la gente que juega este juego, nosotros siempre encontramos alguna excusa para enviarle algo de hardware para que pueda jugar más en profundidad. Y bueno, dado que están aquí en Colombia, Colombia es uno de los países con los pilotos más interesantes de uso de laptop, también pueden involucrarse, ponerse en contacto con Sandra Barragán y a través de ella ponerse en contacto con algunos de los pilotos que están trabajando acá, que tienen laptops y que, por ejemplo, gente aquí en Colombia está empezando a mirar cómo usamos Moodle y preguntándose, bueno, ¿cómo lo usamos? O sea, tienen la posibilidad de utilizarlo, pero no necesariamente lo conocen en su uso. Y esos son todos puntos de entrada que creo que tal vez son algo interesante para hacer, para involucrarse, aprender y ser parte de algo que es un cambio importante y que creemos que nos lleva a todos para adelante. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Abro ahora preguntas. Gracias. Gracias.